Si hace algunos días veíamos el centro de Concepción lleno de personas haciendo las compras de Navidad, esta semana el comercio se prepara para hacer los infaltables cambios. Antes de, conozca cuáles son sus derechos y en qué casos puede exigir la devolución del dinero. Lo que nosotros denominamos el cambio por gusto es un mecanismo voluntario de la empresa. Hoy día prácticamente todas ya lo tienen establecido a través de los denominados tickets de cambio. En general, cuando una empresa ofrece una política de cambio bajo este concepto, lo tiene que cumplir y por lo tanto pasa a ser una obligación. En cambio, en el tema de la garantía, esto es obligación porque está establecido en la ley. La garantía legal se da cuando un producto o servicio viene con fallas de fábrica. En ese caso, el consumidor tiene derecho a elegir si quiere la devolución del dinero, cambiar el producto o su reparación. No así cuando el producto simplemente no le gustó. Conversamos con la gente y existe una confusión entre las políticas de cambio y devolución. Sé de que uno como consumidor tiene derecho en tres meses a la devolución del dinero o al cambio del producto o a la mantención del producto. Los cambios a veces son muy engorrosos. ¿Y sabe cómo funciona el tema de las garantías? Bueno, las garantías, bueno, uno supone que es un año más o menos. En las tiendas tres meses o dos meses, algo así. Y las tiendas chicas como más, como colocan más peros en realidad. ¿Y qué pasa con los pequeños comerciantes? ¿Tienen o no políticas de cambio? Si es clienta, por lo general les damos un tiempo indeterminado porque nos llaman o se comunican directo con nosotras. Pero si es una persona externa, una semana, una semana y media, entendemos que es un tiempo prudente. Acá las personas al hacer su compra tienen como dos semanitas de cambio. Puede ser hasta un mes llegando con la prenda tal cual y la boleta, no hay ni un problema. Así que ya lo sabe, si quiere cambiar un producto de talla, color o simplemente porque no le gustó, las políticas de cambio son voluntarias según la casa comercial. Ahora, si su compra venía defectuosa, exija su derecho como consumidor.